Lo primero, nuestro pésame para la familia y todos los compañeros y compañeras de Tatiana. Presidenta, ¿cómo valora las actuaciones de su gobierno en materia de pisos turísticos? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Actuamos y vamos a actuar dentro de nuestras competencias y conforme a la ley. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Bergeron, su turno de repito. Presidenta, ¿sabe quiénes son Fran y Marta? Yo se lo cuento. Mire, son dos perfiles AENAI y AMBI que gestionan más de 300 pisos turísticos sin licencia en la ciudad de Madrid. Simulan ser una pareja, pero son una empresa que facturan más de un millón de euros al año. Que para quienes cobran dos por juntar solo dos empresitas le debe parecer poco, pero es bastante. Mire, solo en la capital tenemos 17.000 pisos turísticos sin licencia, que son 17.000 familias desplazadas de sus casas por un negocio ilegal. Porque solo en los barrios del distrito centro hay más pisos turísticos que niños empadronados. Imposible alquilar, imposible comprar, porque ustedes han hecho de lo que debería ser un hogar, solo un activo financiero del que sacar 3.000 euros al mes. Donde antes había fruterías y ferreterías, ahora hay inmobiliarias y tiendas de souvenir. Es decir, ruido por las noches, barrios por el día absolutamente sin vida. Adiós a los vecinos de toda la vida. Adiós a toda la vida de barrio. Señora Ayuso, usted se hizo conocida por decir que lo mejor de Madrid eran los atascos y que no te podías encontrar con tu ex. Bueno, pensábamos que era una broma, pero hoy sabemos que era un programa de gobierno. Bueno, presidenta, ustedes se han dado cuenta que la gente está muy cabreada con el tema de los pisos turísticos y nos han hecho caso en una cosa. Han aumentado los inspectores. Pero es que ahora hay que hacer algo con ellos, porque solo en 10 años han cerrado 35 pisos turísticos mientras se multiplicaban por miles. Si quiere hacer algo con esta lacra, esta plaga que carcome nuestros barrios, lo tiene muy fácil. Compare el mapa de los pisos turísticos que están aportados con el de las licencias y vaya con Almeida y cierre la diferencia. Usted empezó la legislatura con un suspenso en ética pública, con los protocolos de la vergüenza a sus espaldas. Y un piso pagado con la ayuda de presuntos delitos fiscales de su novio. Escúcheme, ahora va a terminar el periodo de sesiones con un cero en gestión, cero en contratación de sanitarios, cero en vivienda pública, cero en proteger los derechos LGTBI. Presidenta, va a pasar a la historia madrileña como la gran patrona de los fondos buitre y la madre protectora del Grupo Quirón. Fran y Marta, Isabel y Alberto, parejas fingiendo normalidad, sociedades con ánimo de lucro. Unos se forran con la vivienda y otros se forran con la sanidad. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Bergerot, por su amable respuesta, con tanta sororidad y tanto… Mire, nosotros estamos buscando el equilibrio entre los pisos turísticos y la propiedad, al menos dentro de nuestras competencias. Si bien, para mí, es prioritaria la convivencia en los inmuebles, en las propiedades donde conviven los vecinos en su día a día, en los barrios y, por supuesto, en el sector hotelero. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que buscar ese equilibrio y que, en parte, está promovido por las leyes intervencionistas de vivienda, que está haciendo que muchos propietarios, en lugar de poner su vivienda en alquiler para que se la inquiocupen con sus leyes nefastas que está hundiendo el alquiler en España entera, escuchen, lo que hacen es ponerlo como pisos turísticos para poder tener dinero y poder, de esa manera, poder, a través de su vivienda, poder vivir. Mire, nosotros estamos en contra de que haya viviendas de interés turístico ilegales. A ver, se lo vuelvo a repetir, que veo que no escuchan. Estamos en contra de las viviendas de uso turístico ilegal y celebramos que se estén cerrando. Por eso duplicamos los inspectores, por eso estamos intentando perseguir a aquellos que reinciden y creo que, sobre todo, aplicar la legislación donde se están creando esos problemas. ¿Has dicho eso? Eso sí, bienvenidos todos los turistas, porque ya les veo que ustedes lo que quieren es perseguir al turismo y para nosotros son nuestros grandes embajadores que consumen en nuestras tiendas, en los museos, en los teatros, visitan nuestras exposiciones, todo lo que hacemos, eventos deportivos, conciertos. Son 250.000 empleos los que crea el turismo. A ustedes les da igual porque ven del comunismo, la subvención y de la pobreza, pero a la gente le gusta tener sus negocios, trabajar, prosperar y ser libres. Pero mire, vamos a hablar de los bulos que la veo encantada cuando termina el debate de sesiones con bulos. Yo creo que iba a elegir los cinco de esta legislatura. No sé si empezar por el bulo del badmóvil de la señora Monasterio diciendo que es mi coche de lujo. Ah, sí. El bulo del duplex, para lo que ustedes mandaron a una inspectora, no había duplex. No sé dónde está el bulo, sigan por ahí. No sé si es mejor el bulo del ovato diciendo que nació en uno de los pocos hospitales que no tienen servicio de matronas y de maternidad. O no sé si quedarme con el bulo de la ministra con el bono social, que dice, no lo volvería a cobrar. Y al final lo único que ha caducado es la persona solicitante, pero el bono lo sigue cobrando, o su bulo del pato del manzanares, utilizando el pobre cuerpo del animal en el lugar del crimen para culpar al ayuntamiento de la masculinidad. El fondo lo tienen ahí delante, así que solamente les puedo decir que feliz solsticio de verano, señorías. Gracias.